Música Cuando yo me convertí fue mi deseo siempre servirle al Señor Y en mi primera conferencia comencé a trabajar de ayudante del hermano Luis Tapia Instalando las luces en el primer patio Y el galconcito que había en el cual comenzaban también ya las conferencias de estar afuera de las aulas Y cuando estaba trabajando allí aparece la hermana Dora de Merubia Y tenía un grupo de hermanos allá afuera Y este grupo de hermanos eran de Camatindi y había que llevarlos a su casa Entonces ella me pide llevarlos a su casa Y hermano Marcos me presta su camioneta, una antigua camioneta que tenía él Y en esa camioneta llevamos para la casa de la hermana Dora Al volver de allá encontramos otro grupo, estaba el hermano Eugenio en el portón Y me vio llegar y me pide que le ayude a llevar a ese grupo también Y era el grupo de Boyuive, también a la casa de la hermana Doña Dora de Merubia Al volver el hermano Don Eugenio me mete a la oficina, a la dirección Y ahí me charla y me dice Hermano a partir de este momento usted va a ser mi colaborador Y yo le voy a enseñar cómo tenemos que llevar a la gente a las casas Ya habían casas que estaban preparadas No eran muchas, solamente era la casa del hermano Juan Cuellar La casa de Don Eugenio, la casa de Marcos Mati, la casa de Martino Flores La casa del hermano Merubia, donde ya habíamos llevado Así que había que esperar dos camiones Los dos camiones, era uno que venía de Tarija y el hermano Bartos Y él llegaba directamente a la casa del hermano Juan Cuellar con toda la gente Y un poco de gente que también que venía de Yacuiba, de la Argentina Todos esos que llegaban a la casa del hermano Juan Pero faltaba un camión que llegue Era el camión de Don Leo Vigildo Salazar Que venía de Monteagudo Y en ese vehículo tenía que llegar la gente Y también que venía de Guacareta Posteriormente, en las otras conferencias Ya como estábamos al tanto de todo ese recibimiento Ya había que ir preparando las casas para poder recibir a la gente Y ya no eran dos camiones que llegaban Ya habían aumentado más gente porque la obra había crecido En Guacareta, más adentro todavía Donde habían trabajado los hermanos y ganaron más alma Y gracias al señor hermano Viglio había comprado un camión Ya había que esperar ese camión Y toda esa gente llegaba a la casa de Don Eugenio Allá arriba en el barrio Tenía su casa hermano Más arriba, por el lado del mercado Abasto Y ahí teníamos que llevar toda esa gente Y después de eso Ya había otra gente que seguía llegando Que venía por En vehículos particulares Ya iba creciendo la obra Había que esperar ya Ya no el camión solamente de Don Eugenio Habían dos ómnibus que venían O dos colectivos Que venían de Montero Era el hermano Roberto Sazamoto Con la gente de Montero Un poco de gente todavía Y llegaba ese vehículo a la casa también de Don Juan Cuellar Posteriormente siguió creciendo la obra Y ya en Hipati de Ivo comienza a crecer Y ya había que esperar gente de Hipati de Ivo también Era una camionetita que alquilaban los hermanos de allá Hasta que los hermanos Galata compraron un camioncito Que llevaba por nombre El Tequila Y en El Tequila venían ya todos los hermanos Que llegaban de Hipati de Ivo Y toda esa gente Llegaba también una parte a la casa del hermano Don Juan Yo no sé cómo hacía Don Juan Pero ahí tenía que recibir a la gente que llegaba a la Hipati Y el resto de la gente Llegaba a la casa del hermano Martimio Flores Ahí acomodábamos Porque también era una parte de esa gente Era su familia Así que ahí teníamos que llegar con los hermanos Para que ellos puedan hospedarse en este lugar Ya comenzábamos a comprar colchonetas Había, hacía falta camas Y ya comenzamos a buscar las colchonetas Y llevar a las casas y a colchonetas Y ahí íbamos acomodando Ya había más casas Que donde tenían que hospedarse Como la casa del hermano Pedro Sinaga Y la hermana Petrona Ahí alistaban La casa del hermano Eugenio Fuella Ya también comenzó a prepararse Porque ya tenían que llegar también otros vehículos Que tenían que venir del lado de Iti Y al principio los hermanos de Iti Venían a pies Porque tenían que cruzar a Lagunillas Y de Lagunillas ya venían en vehículos particulares Para llegar a la conferencia Y había que esperarlos a estos hermanos Entre medio de todo este grupo Llegaba el hermano Leonor Escobar Porque el hermano Escobar había trabajado Ya con toda esa gente Juntamente con el hermano Lorenzo Aparicio Donde podemos ver a Félix Ochi Que ya había progresado también Dentro de la obra Junto con Juan Arenales Y Santiago Arenales en Iti Posteriormente a eso Ya la obra seguía creciendo Y ya toda esta gente Llegaba y se alojaba en el internado Ya sabían salir las hermanas del internado Para esperar sus visitas Y venían a recomendarme Hermanos, los hermanos de Iti Por favor se van a quedar con nosotros En el internado Y así fue creciendo la obra hermanos Y hemos seguido esperando más gente Ya fue más la invitación Ya salían gente de Huacay Ya salía gente de Iguembe Ya de Tentayapin Ya fue creciendo más y más Los hermanos de Montero Comenzaban a crecer también Y teníamos que ir a esperar en la flota Que llegaban a las 4 de la mañana Y había que llevarlos a sus alojamientos La iglesia de Montero Comenzó desde el principio Que ellos llegaban A alojarse en la granja En Eredrón Y llegaban los hermanos de Portachuelo Y toda esta gente Ya estaba acomodada Y ya se había listado vivienda O alojamiento En la casa del hermano Miguel Galvez Así que comenzamos a organizar todo esto Por grupos Ya no podíamos llevar A una persona aquí Otra persona allá Sino que ya por grupos Y comenzamos a hablar Con los encargados De grupo Así que ya llegaban A las casas directamente Como estamos acabando de decir A los de Montero Los de Cochabamba Y los de Zucre Una parte llegaban a la granja Y después fue creciendo todo esto Y había los hermanos de Mayrana Que llegaban a la casa del hermano Marcos Compramos más colchonetas Había más colchonetas para comprar La obra seguía creciendo Ya en la barrera Lo que ahora ya es de Iti más abajo Lo que ahora se llama Aguayrenda Había habido un Se fueron los hermanos de De Guacareta De más adelante De Ñacamí De Casa Alta Toda esta gente fue a dar Allá a la barrera Y de allá salía toda esta gente Ya había que recibirlos Y los hermanos de San Miguel En la casa del hermano Don Eugenio Cuellar Y otro poco de gente La hermana Doña Pelagia Tenía que recibir también toda esta gente Y fue creciendo Hasta que llegaron los hermanos De Naranjal Entonces estaba viviendo La hermana Ruth Cuellar Donde pudimos alojar a toda esta gente Iba creciendo y creciendo Había que alistar con un mes de anticipación Ya las casas Y era interesante Que los hermanos pedían Y decían voy a recibir cuatro Pero teníamos que ir a mirar Donde tenían que recibirlo Y resulta que me daban un cuartito Donde aquí pueden entrar cuatro Y yo les decía hermanos Aquí entran diez Es mucho hermanos No entran diez Y así que metíamos diez colchonetas Y quedaban diez Hermanos interesante Cómo se podía Se podía trabajar con los hermanos A cuyo tiempo también Ya los hermanos Ya crecieron más de más En Bolluive A los hermanos de Bolluive Ya teníamos que buscarle Alojamiento Y ya tenían donde alojarse también Crece la iglesia de Hipati Y todos los hipateños Ya también vienen a vivir Gente de Hipati en Camiri Y ahí estaban Donde ya se alojaban En la casa del hermano Elías Flores Y en la casa de De los hijos del hermano Marfinio En la casa de Lucas Ahí teníamos que también Colocar ya los hermanos Y seguían creciendo hermanos Las visitas Ya habíamos pasado de mil Y teníamos que poner Otra vez en las casas Que habían más o menos Seguir incomodando Hasta que llegamos Casi en la última conferencia A los mil setecientos Hermanos Ya era más difícil Alojar mil setecientos Porque ya fueron Menguando también Los alojamientos A cuyo tiempo también Ya la iglesia Compra aquí al lado Donde ahora funciona La iglesia cristiana camireña Ahí había unos cuartos Ahí teníamos que acomodar También y comprar Más colchonetas Y acarrear más gente Y llevarles a A la banda Como estábamos diciendo Hermano La obra creció Totalmente Más grande Y más grande Y ya usábamos El segundo patio Hermano El segundo patio Ya comenzó a crecer Y se da cuenta Cuánta gente Podía llegar Hasta que Llegó la idea De ya De planear algo Y se planeó Hacer las conferencias En sus lugares De cada uno De ellos Y comenzó Y suspendió Las conferencias Hermano Las conferencias Fue una gran bendición Así que Como estaba diciendo ¿No? Que esto Ha bendecido A muchos Ha bendecido También a nosotros Ha bendecido También a las iglesias Y hoy podemos Ser testigos De conferencias En diferentes lugares Y gracias al Señor Hermanos En televisión El tiempo es oro Y hay mucho Que contar Y decir Sobre esta obra Es maravillosa Es grande Y gracias al Señor También Que de las conferencias De Camiri Han podido hacer Conferencias En otros departamentos También Ahora Cada semana Hay conferencias Y también somos Parte de algunas De ellas Gracias hermanos Eso podemos decir Por este momento Que de las conferencias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos